Hola familia, hoy es un día muy especial, porque hoy vamos a hacer un video que hemos querido hacer hace mucho tiempo. Miren, ajo, pimiento, pero bueno, ya ustedes saben, en grandes cantidades, porque hoy, miren, hoy la receta lo merita. Y así comienza nuestro día cargado de emociones y deseos de poder ayudar a los más necesitados y hacer esta hermosa labor social. ¿Y la zanahoria para qué envío? Va a ser el arroz. Vamos a hacer un arroz con vegetales y vamos a utilizar zanahoria, choclo, que viene siendo maíz, pero este es otro tipo de maíz. Este no es igual que el maíz criollo cubano. Ya está el sofrito completo. Ahora vamos a empezar a meter ya los pollos, y ya estamos contratando. Tiene buena pinta ese olor. Huele bien. Huele rico. Mira que es como está, llorando porque no aguanta el sofrito. Bueno, ya casi, casi tenemos todos los pollos. Ya falta poquito, ya falta poquito por entrar. Todavía falta una fuente. En este momento que estábamos un poco cansados por haber cocinado la enorme cantidad de pollo que ustedes ya habían visto, también dábamos paso a preparar las condiciones para realizar la cocción del arroz. ¿Cómo está quedando eso? Oh, bien. Está quedando buenísimo. Bueno, bueno. Tiene un olor exquisito. ¿Y entonces ahora qué más vas a hacer? Ay, qué bro. Ya después que esté el pollo, ahora voy a poner a pelar las papas. ¿Ya? Para, ya aquí tengo los vegetales que están listos. Ya están lavados de todo. Y me voy a poner a pelar las papas para ponerlas a cocer para el fin que hacer. Bueno, ya vale, ya. Espírate ahí y hasta la próxima. Miren cómo está eso. Muy ricara. La cantidad de pollo ahí es exquisita. Vamos a ver la suavidad de la carne, a ver cómo está. Ya le tuve que bajar el fuego porque si no se me iba a desarmar. Mire cómo está. Ya le entra el tenedor completo y le sale. Ya esto está más que listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a adicionarle las papas. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver las otras hojas. Mira, ve. Perfecto. ¿Ves? Ya también está bien listo. También le entra el tenedor completo. Perfecto. Vamos a acercar mucho que se vea. Ay, mi madre, qué rico. Ahora yo te voy a comer ya. Es el turno de las papoides. ¿El qué? De las papoides. Ay, Dios. A ver, aquí. Bueno, yo me voy por aquí y cuando adicionemos las papas, regreso de nuevo, ¿ok? Ajá. Vamos a ver bien para acá. Oye, cómo está ese bollo. No, y esa es la mitad. Y esa es la mitad nada más. Es la mitad porque aquí en la otra olla está el que falta. Que todavía, como es una olla más grande, le estoy dando un chisma de tiempo. Para que se termine de cocer bien. Bueno, aquí tenemos a Jekyll poniendo sus mejores papas. Ven que lo estamos haciendo en la misma salsita. Para que queden ricas las papitas. Ahora las vamos a puntear de sal para que... Porque ahora cuando ustedes adicionan la papa, siempre chupo un poco de sal. Y lo que lo voy a echar es un poquito de sal para que vuelva a obtener el punto. No, Ángel, muestra, muestra ahí las papas, ¿eh? Ya, ya están suavecitas, ¿eh? Miren, están saliendo los huesos, los que se abarataron. Está bueno eso, hermano. Las pavas. Están sacando con más cuidado porque están bien blanditas, están buenas. Bien, bien estofaditas quedaron esas papas. Bueno, pues nada, gente. Ahí tienen a Jekyll. Está terminando las papas. Aquí se está haciendo el arroz, como sabían. Entonces, pues... Vamos a dejarlo por aquí. Y nos vemos a ver en un rato ya con el arroz. Creo que ya lo próximo sería el emplatado y de ahí salir a repartir. Entonces, pues, nos vemos un rato. Vamos, familia. Mira, miren cómo está quedando el arroz ese. Todavía le falta un poquitico, ¿no? Todavía le falta que desgrane un poquitico. Pero bueno, ya casi casi lo tenemos listo. Ya casi casi estamos en la calle ya. Bueno, ya estamos aquí sirviendo los almuerzos. Ya estamos sirviendo ya. Ya se está sirviendo, mi gente. Ya tenemos el primero por acá. En la fundita. Aquí tenemos la otra. A ver qué tiene. A ver qué tiene. Muestra a la gente qué es lo que lleva. Bueno, a ver ahí. Oye. Así está bien. Claro, bro. Creo, ¿no? Tremendo pedazón de poejo. Bueno, ya. Ahora se mete en una fundita y se le pone la servilleta con su cucharita. Aquí están. Miren las aquí. Ya están preparadas. Ya están aquí. Y ahora se meten en las funditas. Y de esa misma manera los vamos a salir a repartir. Bueno, gente. Aquí empezamos el traje. Mira para acá. Aquí empezamos el traje. Nos vamos, nos vamos. Aquí empezamos el traje. Y acá atrás está la comida en las cajas esas. Tenemos aquí un par de ayudantes que se sumaron a la buena causa. Y pues nada. Y acá es que les saludo, ¿ok? Vamos a empezar a ver cómo nos va, ¿no? Vamos a empezar ya ahorita. Entonces, cuando lleguemos a primer semáforo ahí empezamos a grabar, ¿ok? ¡Voy a dejar que saluda! ¡Je, je! Vamos, vamos, vamos a tomar eso, caballero. ¡Ey, yo te voy a cortar! Nada todavía, ahí tienes. Listo. Pero, gente, se fueron los dos primeros de la caja, ¿no? Déjame darle a estos muchachos de acá de la otra. Vamos a repartir también por acá, ¿ok? Vamos repartiendo por aquí, por allá, por todos lados. La buena laos del día, gente. Seguimos. ¡Seguimos por acá! Seguimos por acá. Luego de haber entregado los primeros almuerzos, fue quedando atrás, cansancio. Y comenzó un espacio de tiempo de mucha felicidad, de mucho regocijo, de ver cómo se podía hacer mucho con tan poco. Esta victoria es de todos ustedes, tuya, que me estás viendo ahora. Tú contribuiste a que este video se hiciera realidad. Tú contribuiste a que cada persona se pudiera llevar un platico de comida, por lo menos, a su boca. Tú contribuiste con tu apoyo a este canal, a poder alimentar a esa persona, con tu like, con tu vista al video, con compartir el video con cada uno de tus amistades. Con esto, tú contribuiste a hacer realidad este video. Muchísimas gracias. Que está por acá, más o menos. Sí, aquí ha habido también bastante. A la vuelta ya venimos con esas cositas en la mano y se las dejamos por acá. Un momentico, nada más. Bueno, yo estoy aquí con dos cámaras en las manos, gente, grabando todo el recorrido. ¿Vas grabando el recorrido? Yep. ¿Sabes dónde también hay acá? En el semáforo acá. En el frente del choque. Sí. Pero a lo mejor... No, en el de acá, en el primer... Ah, ya, pero ahí te paras... No, en el de acá. En la trayectoria de Durán hacia Guayaquil, hacia la ciudad bella de Guayaquil, me vino a la mente un mensaje muy bonito y dice así. Haz lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Ese es el tipo de gente que se quiere ayudar. Ese es el tipo de gente que se quiere ayudar. No, no, ya, entonces... No, no, no. Dale, papi. Buen provecho. Dale, que lo disfruten mucho. Toma. Seguimos repartiendo por aquí. Y así hemos terminado el video. Se acabaron los almuerzos. Bueno, familia, espero que les haya gustado este video. Si fue así, dejen un buen like y suscríbanse al canal y activen la campanita. Los espero para la próxima para disfrutar de otras recetas de Loco por las Carnes.